Debido a repunte de los casos de influenza que trae consigo la temporada invernal, una de las principales vacunas que son solicitadas por la población es la de la influenza, pero este año aún no se cuentan con las dosis correspondientes. Así lo comentó Anita Esmeralda Serrano Ramos, responsable del área de Conaba en Tecate. Aún no nos llega, posiblemente ya la empecemos a aplicar ahora en noviembre. La vacuna está para la población en general, pero principalmente lo que son niños y personas adultas. Aún no nos ha llegado la vacuna, no la tenemos en existencia. Yo tengo conocimiento que aún no se ha aplicado, aún no la hemos aplicado, no nos ha llegado aquí al estado. Comentó que anteriormente se trabajaba por medio de tres campañas a lo largo del año, en las que recorrían escuelas y colonias de la ciudad, llevando a cabo la aplicación de la vacuna de la influenza, así como las primordiales para la población infantil. A decir de Esmeralda, en este mes de octubre no se ha iniciado a causa de los cambios que se han venido generando a nivel federal, lo que genera una incertidumbre en la población. Ya hemos tenido la respuesta de la gente, han venido bastante población, hemos cubierto las metas. Este año aún no tenemos metas, no te puedo decir ningún número así en concreto, pero en verdad aquí en Tecate hemos tenido perdón lo que es la respuesta de toda la población, ha sido muy favorable. Se espera que la primera Jornada Nacional de Salud Pública inicie el día 4 de noviembre, en la que serán aplicadas dosis a BIN contra la poliomelitis, por lo que invitó a la población en general a estar pendientes de esta. Cabe destacar que no solo los centros de salud carecen de esta vacuna, pues instituciones como el Hospital General, así como clínicas del Seguro Social, se encuentran en espera de recibir dicha vacuna. La primera Jornada Nacional de Salud Pública la vamos a iniciar a partir del 4 al 15 de noviembre. Esta Jornada Nacional de Vacunación va a ser para Sabin, para proteger a los niños de Sabin, e igual mismo vamos a aplicar la vacuna de la influenza. La vacuna de Sabin, pues sabemos que es muy importante para prevenir a todos los niños de la parálisis infantil. Para California Medios, con edición de Rubén Romero, Kenia Rodríguez.